Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de reparaciones pepeveras. Hoy le han traído unas botas de moto que por lo general están bien, pero se le ha ido una pieza plástica que hay en la punta. Vamos a ver cómo la reparamos. Aquí podéis apreciar cuál es el problema. Debajo de este plástico no hay nada. La piel se corta aquí. Esta piel azul por aquí abajo no está. Por tanto, en cuanto se rompe la punta de plástico el pie se queda al descubierto. Esto es un mecanismo que han elegido para que la bota se rompa y no tenga reparación. Pero en este caso vamos a hacer todo lo posible para repararla. El primer paso va a ser despegar la suela. El siguiente paso va a ser rellenar la parte que le falta de plástico con una espuma. Hemos puesto este plástico para sacar el molde. Lo ponemos aquí encima. Colocamos una segunda capa. Lo vamos a dejar que se seque bien y después lo vamos a lijar. Y colocaremos una tercera capa que ya ocupe toda la punta. El siguiente paso es poner otra capa para homogeneizar todo lo desperfecto. Aquí tenemos ya la puntera con la espuma puesta. Y ahora vamos a buscar una piel que sea flexible para forrarlo. y ahora vamos a poner otra capa. ¡Xo es poner otra capa! Y ya está. ya hemos cosido y recortado el sobrante y lo único que queda es vulcanizar la suela y coserla por aquí y y aquí tendríamos el trabajo finalizado ya está vulcanizada la suela y cosida otra nueva vida para las botas y y y y y y y y y